Muchas gracias, diputado presidente. Hemos solicitado una moción suspensiva con el objeto de que la discusión del dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, de vuelta por el Senado de la República, se regrese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social con objeto de corregir numerosas violaciones al proceso legislativo. Y voy a enumerar estas violaciones. El reglamento de la Cámara de Diputados señala con toda claridad que la convocatoria a la reunión de las comisiones debe contener determinados requisitos y uno de ellos es, artículo 156, numeral 1, fracción sexta, la rúbrica del presidente de la Junta Directiva o de la mayoría de los secretarios. Y aquí está la convocatoria a la comisión, que está firmada por el secretario técnico, no por el presidente de la comisión, ni tampoco por los secretarios o la mayoría de los secretarios. Las sesiones de la comisión de trabajo que se han llevado a cabo son de suyo ilegales. El propio artículo 150 del reglamento establece que es atribución del presidente de la Junta Directiva convocada a las reuniones ordinarias de la comisión o comité con una anticipación mínima de 48 horas y a reuniones extraordinarias con 24 horas de anticipación, lo cual no ocurrió, pues no fuimos convocados con la anticipación que marca el reglamento. En otro momento, en la discusión que tuvimos al principio, cuando se empezó a revisar esta iniciativa llamada Preferente, se nos dijo que había un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establecía una calendarización y, por lo tanto, teníamos que ceñirnos a esa calendarización. Ahora no había ningún acuerdo de la Junta de Coordinación Política y no existe justificación alguna para haber vulnerado los tiempos y procedimientos de la convocatoria a la sesión correspondiente. También, por otro lado, sin embargo, el propio artículo 176 del reglamento de la Cámara de Diputados señala que en el proceso de dictamen la comisión deberá definir el método de dictamen, pero la comisión no fue convocada nunca a definir el método de dictamen y nunca se definió cuál sería la ruta para hacer el dictamen. Podría y debería hacerse una subcomisión plural para la integración de las propuestas al dictamen, pero dicha subcomisión nunca existió. El artículo 177 del reglamento establece, a su vez, que el presidente de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de dictamen entre sus integrantes con cinco días de anticipación a la reunión, lo cual no ocurrió porque la propuesta de dictamen se entregó ayer y ayer mismo se votó y no se cumplieron los cinco días de anticipación para la discusión y votación del proyecto de dictamen. Lo más grave, sin embargo, se encuentra en la violación al artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala, dicho artículo, que si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la Cámara Revisora, existen dos supuestos para que la Cámara de Origen pueda contestar dichas revisiones. Dice el artículo 72 en el apartado E, si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo para los efectos de la fracción A, su publicación. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueran reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tomen en consideración las razones de esta. En todo caso, la Constitución establece solamente la posibilidad de aprobar o reprobar por mayoría de votos las modificaciones que haga la Cámara Revisora. y entonces nos están entregando un dictamen mutilado que no permite tomar esta decisión porque el dictamen que se está entregando aquí no contiene el artículo 388 bis que debería contener puesto que se está negando a esta Cámara de Diputados la posibilidad de votar a favor o en contra del artículo 388 bis que debería estar contenido en el dictamen puesto que la Comisión de Trabajo en ningún momento lo rechazó. La Comisión de Trabajo reunida ayer en ningún momento, independientemente de las demás violaciones procedimentales que he mencionado en ningún momento votó si se incluía o se excluía en el dictamen lo que ya venía en la minuta que es el artículo 388 bis por eso el dictamen se encuentra mutilado y viniendo en la minuta y no habiéndose decidido excluirlo deberá formar parte del dictamen a discusión en este pleno. Señor Presidente ¿Cuál es el motivo de que se den tantas violaciones al procedimiento? Que no se respeten los tiempos que no se respete lo que mandata la Constitución y el propio reglamento de la Cámara de Diputados el motivo es exclusivamente político y el objetivo es cumplir con la instrucción de Enrique Peña Nieto de imponer a como dé lugar a sangre y fuego una reforma laboral que va a perjudicar a los trabajadores de México esta será otra de las reformas estructurales ya llevamos 30 años de reformas estructurales para poner al país al servicio de inversionistas extranjeros es una reforma para decirle a los inversionistas extranjeros vengan a México aquí la fuerza de trabajo es una mercancía muy barata se la regalamos por eso es que se están haciendo tantas violaciones al procedimiento legislativo el día de hoy por lo tanto solicitamos que el documento que contiene proyecto de dictamen se regrese a la Comisión de Trabajo para que se respeten y se corrijan los procedimientos correspondientes muchas gracias por su atención